Mi nombre es Agustina Tierno, mi emprendimiento es Bio Observatorios. Fue fantástico participar de Wildlife 2016. Además de tener la oportunidad de conocer a 250 personas increíbles, emprendedores increíbles de más de 35 países, tuve la oportunidad de, en mi caso, trabajar con la empresa Great Ecology. Me tocó como mentora la CEO de operaciones, que me ayudó bastante con el proyecto y, de hecho, tuvimos la suerte de ganar la convocatoria del Reverse Exchange Program para que ella pueda ahora venir. De hecho, está llegando en un par de semanas a Uruguay a seguir la experiencia acá en nuestro país. Así que, súper contenta con todo esto. La verdad que lo recomiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.